Buenas tardes o buenos días o buenas noches hijos del hierro, ¿cómo estáis? Muchos me habíais pedido desde hace ya tiempo que hiciera retos del tipo 10.000 calorías en un día, etc. Pero la verdad es que como eso me parecía poco saludable, decidí hacer un reto de otro tipo, más físico. Así que en este vídeo hice el reto de 100.000 pasos. Y bueno, lo reconozco, mi intención era después de los 100.000 pasos, que ya lo había dicho por Instagram, que podéis seguirme. Después de los 100.000 pasos, comerme una hamburguesa de un kilo de un restaurante de aquí de Granada, que si lo consigues, te sale gratis. Pero como nadie quería acompañarme, y para mí lo que disfruto de la comida es más la compañía que la propia comida, pues decidí no hacerlo porque me iba a sentir yo un gordo mientras los demás se comían su ensalada con pechuga de pollo a la plancha. Y bueno, el vídeo, decís que lo he tenido que grabar con el móvil, mi móvil es un poco cutrecillo. Así que tampoco esperéis una gran edición, ni que esté perfectamente estabilizado, ni una gran calidad de imagen. De hecho, vais a ver que algunas partes están en vertical, porque se me olvidó grabarlas. Y como las tenía en Instagram, pues he puesto esa parte, que en Instagram grabo en vertical. Y también veréis que en algunas partes el audio se ha grabado mal y está descoordinado con la imagen. Pedís perdón por eso y ya de paso aprovecho para pediros recomendación sobre algún móvil con una buena cámara de vídeo. O alguna cámara de vídeo que sea barata y me sirva para el canal, que vamos a darle ya un mayor toque de calidad. El vídeo va a ser ahora mismo, os voy a poner la especie de blog que grabé durante el día de los 100.000 pasos. Y después hablaré sobre algunas preguntas que me habéis hecho por Instagram, consejos por si alguien quiere animarse. Y en general voy a contar un poco la experiencia desde mi punto de vista y cómo la vivís. Así que vamos con ello. Buenos días, hijos del hierro. Los que me sigáis por Instagram ya lo sabréis, pero a los que no os lo anuncio ahora, este es un vídeo que va a ser algo diferente porque me he propuesto con un colega hacer el reto de hacer 100.000 pasos en un día. La idea era al final también comernos una hamburguesa de un kilo, pero al final nadie ha querido hacer eso, así que solo vamos a hacer los 100.000 pasos y luego ya pues veremos dónde comemos para celebrarlo, si lo conseguimos y para consolarlo, si no. Así que son ahora mismo las 5 y 25 de la mañana aproximadamente. Y me he levantado a las 5, aunque la verdad que no sé si será por los nervios o algo, no he dormido mucho. Y ahora voy a preparar el desayuno porque hemos quedado a las 6 de la mañana para ya empezar con lo que viene a ser el reto. Voy a mostraros el desayuno, a preparar la mochila y todo y nos vamos. Y uno va a hacer tortitas con unos 200-250 de clara ahora y unos 50 de avena. También vamos a comernos esto entero, que son 250 de queso batido con 20 de cacao y un café y una manzana. También he estado mientras comiendo un poco de frutos secos y vamos al lío, que hay que estar activos porque son muchos pasos los que hay que dar hoy. A seguir creciendo. Buenos días hijos del hierro, otra vez ya os he dicho buenos días antes. Llevamos ya más o menos una hora un poquito más andando y llevaremos 10.000, 11.000 pasos. Son las 8 menos 10 de la mañana y ya se ha hecho de día. Hemos salido al final un poquillo más tarde porque el desayuno ha sentado bastante pesado y había que expulsar cargamento para ir más ligero en el viaje. Por cierto, en la mochila únicamente llevamos agua, las cámaras para la grabación. También me trae una pelota de golf por si hay que tratar lesiones y ya dinero y todo eso para cenar después. Si me ha olvidado llevar ropa para cenar, así que iremos en chandas, como unos putos tirados de la calle. Y os presento aquí a Ramírez, que podéis seguirlo en su canal de YouTube, Cucinando con Javier Ramírez. Cucina con Javier Ramírez. Llevo sin subir vídeos 3 años, pero los que hay tienen una media de 10.000 reproducciones. Así que si algún día digo de volver a grabar, ahí estará el canal, os podéis suscribir. Es chef profesional, así que os aconsejo que también lo sigáis en Instagram, que es Ramírez Fit Creu. Y como le de por subir fotos de comida, adiós a vuestras definiciones. Así que vamos a seguir andando, mirad que ruta más bonita, es la ruta del colesterol se llama. Las 9 y media de la mañana y llevamos un poquillo menos de los 25.000 pasos, me parece. Ya vamos a completar el primer cuarto de la jornada y todavía seguimos por aquí, por al lado del río. Que es que la putada de Granada para hacer el reto este, es que como la pendiente suele ser bastante alta, que no es muy llano que digamos. Pues no tenemos muchos sitios por donde ir para que sea llano. Así que hemos cogido el río y hasta donde lleguemos. Yo creo que si seguimos así vamos a llegar a la desembocadura. Pero luego subir igual es un poco más duro, aunque en realidad no tanto, porque esto es prácticamente llano. Por cierto, antes hemos tenido una plaga de mosquitos, que ha sido el momento más duro hasta ahora, porque es que era exageradísimo. ¿Cuántos mosquitos podía haber? Miles, pero encima, y no de estos que se van, sino que se ponen encima a picarte y se te paran. Y enormes, era una puta locura. Yo creo que a ver mañana las fotos en camiseta que subiré a Instagram, cuántas ronchas tengo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos andando y hemos llegado aquí a este camino, que ya no es camino como podemos observar. Así que toca darse la vuelta cuando llevamos unos 32.000, 33.000 pasos y son las 11 de la mañana. A la 11 menos 5, para ser exactos. En total, desde que esto pilló el GPS, 23 kilómetros. Que en realidad son un poco más, porque tardó bastante en pillar el GPS. A lo mejor 24 y medio, y le he hecho yo. Y vamos a seguir caminando. Por cierto, habéis visto qué aspecto más guapo con esta gorrilla. Esto hay que repetirlo, que ya lo he dicho en Instagram. Es la gorrilla de mi hermana, y si el Carlos te ronea, el Chocho te chorré. En mi barrio vacilo, y en el tuyo, Marco Estilo. Chavales, que dejó venir a Canis. Yo estaba registrado en todocanis.com y todo. Un saludo y a seguir creciendo. Y a seguir andando. Dale ahí, a seguir creciendo. Alguien ha escrito en Instagram. ¡Suscríbete al canal! Pues son las 1 menos 5 de la tarde. Y llevamos ya cerca de 47.000 pasos. Ya estamos llegando al ecuador. Y la verdad es que se nota que ya tenemos un nivel de energía más bajo. Estamos hablando menos. Hemos bajado el ritmo un poco de paso. Y además, se nota también bastante la carga en los gemelos. Y en los tendones de los tobillos, sobre todo. Pero no hay nada que nos vaya a hacer parar. Vamos a seguir dándole. A ver si llegamos ya a la civilización. Y podemos entrar a un mercadona. A recolectar algo de fruta. Y si acaso, cazarnos un pollo o algo. Y así vivimos en el paleolítico. Con gorras y gafas de sol. Así que vamos a seguir dándole. No nos rendimos. Fuerte con ello. Pues llevamos 60.000 pasos. Y la verdad es que desde los 35.000 por ahí, que han sido cuesta arriba, se han hecho muy duros. Pensamos incluso en dejarlo, pero no lo vamos a hacer. Porque luego además nos espera una hamburguesa. Hemos parado para tomar unos refrigerios. No había Coca-Cola cero, nada más que esa light. Pero bueno, es lo que hay. Ahora entra cualquier cosa, la verdad. Pues hemos entrado al Hipercox, que es una buena opción porque tienen aire acondicionado. Y es llano todo. Y también hemos pasado por un chino para tomarnos un moste rojo cada uno. A ver si con la cafeína nos activamos un poco. Ahora vamos a ir al mercadona a por algo de fruta. Y después, pues creo que vamos a ir al centro comercial Nevada, que es de los más grandes de Europa o algo de eso. Y vamos a andar por allí, que también es llano y hay aire acondicionado. Y a ver si así completamos. Y por aquí está el sombrero. Y vamos a ir al centro comercial Nevada y hemos tenido que venir al servicio para coger lo que viene a ser unos papeles. Y echarle agua y limpiarnos las piernas, que las tenemos comicas de mierda, cualquiera que nos vea. Pero bueno, vamos a dar una vuelta. Llegamos aquí a los 80.000 pasos. Nos vamos a tomar un café y yo creo que con la vuelta y poco más acabamos llegando al coche. Y luego ya vamos a cenar a ver lo que nos depara el destino. No estamos pasando nada de hambre, por cierto. Segunda parada del día, son las 6 y cuarto. Vamos a parar durante unos 10 minutos. Y básicamente hemos parado en el Dunkin' Coffee. Y vamos a tomar café, pero al final un helado y el dos donos. Ahí lo tenemos. Vamos a darle. Pues ya llevamos 90.000 pasos. Así que ya solo nos queda menos del 10% del reto. Porque en realidad llevamos 90.000 aquí. Pero como esto empezó a contar cuando llevábamos 2.000 o 3.000, ya nos queda bastante poco. Y son solo las 8 de la tarde, las 8 en punto. Yo creo que vamos a batir 69 kilómetros. En un tiempo récord vamos a batir lo que es la marca de los 100.000 pasos. Esto debería contar como más 10 kilos en las marcas de Power o algo. O que nos invitaran a una hamburguesa en algún lado también estaría. Pegaría ahora que un suscriptor dijera venga que os invito a hamburguesa. O un tique de descuento para una oferta de gordo masivo. Así que si tienes un restaurante o cualquier cosa, tú dices, el desafío es que te comas mi pizza de 10 metros. Y yo lo intento. Me la deja gratis y lo consigo. Un saludo. 9 menos 20 y llevamos en realidad cerca de los 98.000 pasos. Y desde los 90.000 aproximadamente estamos en el García Lorca dando vueltas. Ya vamos a acabar y ahora en cuanto llevemos que nos queden mil o así, pues tiramos para el coche que está bastante cerca. Y ya hace nada con esta pista de yuski, como hemos vuelto así. Vamos que ya queda poco. Espera, yo quiero enviar un beso a esos barrillos. Pues chavales, desde que iniciamos la actividad, 97.750 pasos en 14 horas y 10 minutos, 68,44 kilómetros de distancia y son las 9 y 8 minutos. Vamos a comprobar la actividad, vamos a finalizarla y vamos a ver si en total con nuestros cálculos hemos llegado a los 100.000. Porque es que la verdad es que estamos ya reventados, nos acabamos de subir al coche y vamos a intentar ir a cenar. La verdad es que llevamos unas pintas que a mí me da hasta vergüenza ir a cenar, pero tengo hambre. Vamos a darle, vamos a ver si por aquí pone algo más, la velocidad actual 0. Luego tenemos la velocidad media en movimiento que hemos llevado casi hasta, hemos llegado ahí a 6 a lo mejor. Y ya en los últimos, en la última hora, en las últimas 2, 3 horas, hemos bajado hasta 4,82 kilómetros de hora. Vamos a darle. Ahí lo tenemos, detener movimiento. Terminar el ejercicio. Esperemos que no derroba ahora, puede ser demasiado largo ni nada de eso. 100.788. ¡Toma! Ahí se ve, de puta madre tío. Entonces, voy a mostraros un poco los datos de todo lo que hemos hecho. Que básicamente, vamos a ver si no se ve lo... Vamos ahí. Tenemos 53% de batería, empezamos con el 100%, 100.788 pasos, hemos llegado casi hasta, nos han sobrado. 97.000 en la actividad, 68,44 kilómetros, esto ya lo hemos dicho. El tiempo total también lo tenemos. Tiempo en movimiento, en realidad, aquí pone 14, 11, 34, pero eso ha sido por los segundos que hemos tardado al cerrar el movimiento. Los 9 segundos que se ha quedado un poco guardando. Calorías, 3.128, por cierto, respecto a las paradas, decís que hemos hecho dos de 15 minutos nomás. 4,82 kilómetros hora de media. La velocidad máxima, esto está mal, 36 kilómetros hora, no ha sido ni de coña, pero bueno. Y la frecuencia cardíaca, que a veces yo creo que es que no cabrá ni en el gráfico y no va a cargar. Así que, casi que mejor no hago esperar. Esto no será la cola, me cago en la puta. ¿En serio? ¿La hacemos? ¿En serio estas colas? Sí. ¿Y lo estamos? ¿La hacemos o qué? Bueno, nos comemos un crepe y un gofri mientras. Pues aquí tenemos ya la ensalada. Ya estamos por fin en el restaurante y de primero ensalada abril. Bastante buena. Y la hamburguesa, una ratatouille que lleva pisto, cheddar o el queso que sea. Carne de buey y huevo. Patatas fritas, bastante foca. Y enseña la tuya ahí, Ramírez. Una cabra. La que pedí yo la otra vez, que ya la tenéis en el panel. Queso de cabra, huey, cebolla caramelizada y lleva otra salsilla por debajo. Cremas agria y mostaza conmigo o algo así. Y de postre, brownie con helado de vainilla y nata. Y aquí el amigo, que me tenía que haber pedido yo eso, helado de tiramisú que tiene ahí, por ahí, hasta como galletilla. Y eso tiene una pintaza. Vamos a darle dos. Y para finalizar, el día me iba a tomar también este otro postre, que le he echado prácticamente de todo lo que había en el mostrador. Y el cabrón este se ha tomado un helado mientras hacíamos cola para entrar en el restaurante, el hijo de puta. Así que no quedáis que es porque soy yo el único gordo. Vamos a comernos lo que ya va siendo hora de dormir, que estamos reventadísimos. Bueno, pues hasta aquí va el vídeo y ahora os voy a contar un poco desde mi punto de vista cuál fue la experiencia, cuáles creo que fueron los fallos que tuvimos y que nos hicieron que el reto sea más duro, y algunos consejos por si alguien se quiere animar. Lo primero, y que costó bastante, es que dormí bastante poco y me tuve que levantar muy temprano, porque para que diera tiempo a hacer los 100.000 pasos, pues había que madrugar bastante. Habíamos quedado a las 6 de la mañana y yo me levanté más o menos a las 5 para prepararme el desayuno y todo eso, que ese fue el primer error, debería haberme lo preparado el día anterior y ese día únicamente comérmelo. Y además, como estaba yo haciendo ayuno intermitente los últimos días y el frigorífico lo tenía roto, pues me siento regular el desayuno y como ya habéis visto, tuvimos que hacer una parada nada más empezar. Eso ya nos retrasó un poco en el reto y la verdad que ese fue el primer obstáculo, podríamos decir. Yo durante un momento pensaba que no iba a poder hacerlo porque me sentía bastante mal, con la barriga pesada, estaba muy hinchado, pero al final, tras la expulsión de cargamento, fue bien la cosa. La siguiente mala decisión que tomamos fue que cogimos y nos echamos por el camino ese, que se ve casi todo el vídeo, que es al lado del río, que el error es porque es un camino de tierra y piedra y al final las suelas de los pies, cuando llevas por ahí 50.000 pasos, las tienes reventadas. Además de que nunca tienes una pisada firme y el tobillo también yo lo noté bastante cargado. Y la verdad es que eso fue bastante duro, además de que nos adentramos demasiado en el campo, por allí no había comercio ni nada y al final cuando estábamos volviendo, pues se nos acabó el agua y estuvimos como una hora, hora y media, además entre las 11 y las 3, que es cuando Masca lo hace, que no teníamos agua, no teníamos nada que beber porque tampoco había fuentes y además no había ningún local por allí por el que comprar. Y entonces se nos hizo la vuelta por el río muy larga, de hecho andábamos y andábamos y decíamos, esto ya estaba cerca de la ciudad, pero seguíamos andando y la ciudad no aparecía y recordábamos otra cosa que estaba un poco más cerca y la recordábamos como si estuviera al lado de la ciudad y en realidad faltaban kilómetros todavía. Por suerte, el amigo Ramírez se acordó de ir a comer y encontramos al final donde tomar unos refrescos porque si no lo habríamos pasado bastante mal. De hecho, esos fueron los momentos más duros, desde los 33.000 hasta los 60.000 pasos más o menos en la vuelta por el río, que durante algunos instantes pensamos en dejarlo porque estábamos con todo el sol, no encontrábamos una sombra encima sin agua y no veíamos el final de ese camino. En cuanto a la comida, hay que decir que la verdad es que mientras estás andando no echas nada de menos comer, no te da nada de hambre, pero sí, como hacía bastante calor, querías algo fresquito y estabas bastante cansado de la botella de agua. Así que en realidad no hace falta llevarse comida, pero sí que aconsejo que en vez de agua echéis boleros o otro tipo de refrescos porque pueden venir bastante bien porque el agua ya os digo que al final se calienta y acaba harto, pero si por lo menos es algo caliente y con sabor, pues lo agradeces bastante más. Así que el acierto sería que no nos llevamos comida porque además eso hizo que no se nos cargara tanto la espalda con el peso de lo que habría sido la comida. Otro aspecto que considero que fue un acierto fue que cuando ya llegamos a la ciudad estuvimos metiéndonos en grandes superficies como el Hipercox o también el Carrefour y el Centro Comercial Nevada porque por allí es mucho más fácil, ya que teníamos aire acondicionado, entonces no pasábamos calor y además es llano todo porque está construido para eso. Así que por ahí puedes dar muchos pasos sin tener los factores externos y climáticos que nos van a condicionar en la calle, como puede ser lo del suelo que he dicho cuando fuimos por el campo o también la pendiente y además la temperatura que con el aire acondicionado se nota bastante. También quiero mencionar que lo más duro sobre todo es psicológicamente porque tú ya los pies a partir de los 50.000, 40.000 pasos ya los notas bastante cansados y doloridos y entonces ya solo te queda mentalmente decir tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir y al final cuando vas acercándote a la meta te vas viendo más motivado pero hay momentos en los que lo pasas mal y tienes que ser fuerte y sabes que cada paso cuenta que es como la vida, al final nadie hace una casa en un día sino que vas poniendo cada día un ladrillo y al final tienes una casa, pues en eso hay que centrarse, en poner cada ladrillo y ya llegar a la casa. Y por último también decir que tuvimos el error de que no nos llevamos crema sola y nos quemamos un poquillo aunque por suerte ya estaba el sol un poco más bajo, ya no estamos en pleno agosto como hace un mes y se pudo llevar bastante bien, es decir, nos quemamos un poco pero yo por lo menos no he sentido dolor por eso lo que sí he notado es las pedazos de picaduras de mosquitos de ese ataque que nos hicieron. Y bueno, ahora voy a responderos algunas preguntas que me habéis hecho por Instagram puse que me hicierais las preguntas pero si alguno tenéis más y se juntan suficientes pues podéis dejarla aquí en los comentarios y os la respondo directamente en los comentarios o si hay muchas pues hago otro vídeo nada más para responder las preguntas. Y la primera pregunta que estaba claro que me ibas a hacer era si volvería a hacer el reto y la verdad es que durante el día que lo hice yo pensaba esto no lo vuelvo a hacer en la vida pero viéndolo de otra forma, si vas a otra ciudad, es decir, no lo haría en Granada pero si vas a otra ciudad puede ser una buena forma de ver la ciudad entera y de disfrutar además es una buena forma de conocer a gente porque el compañero con el que lo hace está todo el día y además quién sabe cuál es el record guine, igual nos hemos quedado cerca y merece la pena intentarlo. Otra cosa que me habéis dicho que suba una foto del antes y el después que esto ya es tarde porque no me hice la foto del antes así que tampoco me he hecho la del después pero si os puedo decir que de un día para otro el primer día pesaba 64 kilos en ayunas antes de hacer el reto y el día siguiente a pesar de la cena que habéis visto que nos marcamos pesaba 62 kilos, es decir, había perdido 2 kilos aunque la verdad es que esto es anecdótico porque al siguiente día ya había vuelto a recuperar otra vez los 64 kilos es decir, que la mayor parte es agua. También he dicho que durante el reto no se pasa hambre pero la verdad es que yo al día siguiente sí que tuve una sensación de hambre mayor de la que tengo normalmente. De todas maneras no estaba contando macro ni nada de eso y quizá eso también tenga algo que ver en que haya recuperado el peso tan rápido. La siguiente pregunta es cuántas calorías quemé durante el reto que según el reloj eran aproximadamente unas 3.000, 3.200 pero a esto habría que sumarle el metabolismo basal es decir, que en total serán entre unas 4.000 o 5.000 aproximadamente pero la verdad es que lo mismo, es anecdótico quemar un día 5.000 si el resto de días estás quemando 2.000 tampoco es que te vaya a cambiar la vida no es la forma esta de perder peso, la verdad. En cuanto a las sensaciones al día siguiente pues la verdad es que tenía muchas yo en mi caso tenía bastantes ampollas en los pies como ya he dicho porque estuvimos andando por tierra y piedra y además tenía dolor en la planta de los pies los tobillos bastante cargados también por andar por la tierra no tuve agujetas eso es algo que todos me preguntan y yo agujetas no he tenido en ningún momento pero sí es verdad que durante los 3 o 4 días siguientes cuando andaba a 10.000 pasos o más me notaba sobre todo el gemelo derecho bastante cargado esto ya se me pasó cuando estuve un día de descanso total que fue más o menos a los 5 días también decís que lo que ya he dicho que tenía el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos y la verdad es que eso es lo que más duro se me hice estuve echándome cremas típicas para los mosquitos y por suerte se curaron rápido también me habéis preguntado si voy a hacer más retos de este tipo y la verdad es que lo mismo que he dicho antes que quizás volvería a hacer este reto no descargo esto, hacer más retos porque al final aunque digas no tiene ningún fin no consigues nada con ello la verdad es que sí que consigues algo que no te das cuenta que es aprender y sabes hasta qué punto eres mentalmente fuerte te aumenta por eso la autoestima porque además es algo que depende de ti y aprendes a conocerte bastante porque te ves en situaciones en las que no te has visto nunca sabes cómo reaccionas y creo que es algo bastante que te hace aprender algo por tanto puede que sí haga más retos de este tipo ya sean de tipo físico o de cualquier otro tipo proponer y ya si me veo animado pues haré alguno otra pregunta que me habéis hecho es a cuánto equivale un paso en metros pues hay que decir que hicimos un total de más o menos 100.000 pasos y fueron en torno a los 70 kilómetros en mi caso que soy bastante bajo mido 1.65 así que se supone que más o menos un paso son 70 centímetros multiplicas por 0.7 y te sale la distancia y luego ya me preguntáis que si creo que estos relojes que se utilizan para medir los pasos y este tipo de cosas si son muy exactos ya hablé sobre esto en Instagram en cuanto a los pasos creo que es una gran herramienta porque nos pica, nos ayuda a estar más activos y además te hace que tengas un mínimo de actividad al día y en cuanto al número de pasos yo considero que si son bastante exactos porque he comprobado andando y viendo y se ve bastante bien aunque a veces también es verdad que por ejemplo cuando yo estaba estudiando y decía el tema para mí mismo moviendo así los brazos me contaba un montón de pasos y había estado yo sentado todo el rato entonces son exactos pero hasta cierto punto también hay que tener un poco de cabeza y saber cuánto has andado tú y en cuanto a las calorías que nos dicen que quemamos la verdad es que en este punto creo que no son muy exactos en general suele entender a darnos más calorías de las que quemamos realmente se puede tomar como una referencia pero la verdad es que no basaría mi alimentación en las calorías que dice que quema el reloj simplemente me fijaría en la actividad y sabría que cuando he aumentado la actividad puedo comer un poquito más pero no tanto como dice así que ya aquí se acaban las preguntas espero que os haya gustado el vídeo si tenéis más preguntas dejadlo en los comentarios si tenéis alguna propuesta de reto lo mismo y lo típico que le dais al like que os suscribáis si no lo estáis etcétera, etcétera, etcétera y dadme amor un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena voz imposible va a llegar ya